Como saben, en los momentos de hoy día, hay muchísimas personas ganando mucho dinero con negocios en línea. Lo genial de esto, es que te brinda la libertad de generar ingresos, sin la necesidad de tu completa presencia. Te da la libertad de trabajar donde sea que estés, y en los horarios que quieras. Pero lo mejor es que no necesitas mucho dinero de inversión para iniciar. En este video te mostramos los mejores negocios en línea que puedes empezar hoy. No estás seguro de cuál comenzar. Llegaste al lugar correcto porque tengo muchos amigos diferentes que han iniciado negocios en línea. Entonces, si aprecias que haga este tipo de videos, házmelo saber tocando ese botón de me gusta, y pasemos de inmediato al tema número 1 de la lista, que será un negocio remoto de setter de alto valor, o un negocio remoto de closer de alto valor. Ahora, esto es básicamente un rol de tipo de ventas, y aquí es donde serías un setter, que generalmente es alguien que realiza el contacto inicial con un cliente potencial, o un closer, que es alguien que realmente vende el producto o el servicio. Hay pros y contras de ser un setter o un closer. Los closers tienden a ganar más dinero. Sin embargo, es más difícil entrar y también requiere un alto nivel de habilidad, mientras que un setter no gana tanto dinero, pero es mucho más fácil de aprender, y es mucho más fácil conseguir un trabajo. Ahora podrías estar pensando. Hice click en este video para aprender cómo hacer un negocio en línea. ¿Por qué estás hablando de algo con lo que podría conseguir un trabajo? Bueno, para ser honesto contigo, pasar de cero experiencias a comenzar un negocio es increíblemente difícil, y si miras el camino profesional que tienen en común los millonarios y multimillonarios, casi siempre es ventas. Las ventas son el factor determinante entre ser un empleado y ser un propietario de negocio. Y en realidad, hay muchas posiciones donde serías lo que se conoce como un socio de crecimiento, y en ese caso serías un emprendedor, serías dueño de tu propio negocio, pero seguirías desempeñando un papel de ventas. Sinceramente, hay muchas industrias diferentes en las que puedes conseguir roles de ventas. Algunas de mis favoritas son la industria de infoproductos, que básicamente es donde vendes coaching de alto valor o masterminds, cursos, a las personas. Yo mismo he comprado cientos de estos tipos de productos cuando quiero aprender una habilidad, pero quiero ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Básicamente, solo voy a alguien que sé al 100% que tiene esa habilidad, y también tienen un programa de coaching con un curso y retroalimentación, así que sé que puedo aprender esa habilidad unas 10 veces más rápido. Otro muy bueno es la industria solar, la industria de seguros, y luego uno de mis favoritos, es la industria del software, que sería lo que se conoce como ventas tecnológicas. Hablando en términos muy generales, los setters de citas generalmente ganan entre 5 y 10 mil dólares al mes, y luego los closers de alto valor, están ganando más como 10 a 15 mil dólares al mes. Y la razón por la que puedes ganar tanto dinero, es porque te pagan principalmente basado en comisión. Mientras más venden más ganan. Entonces, para los setters de citas, por ejemplo, si realizas el contacto con un cliente potencial, y terminan comprando el producto, probablemente vas a recibir entre el 3 y el 8% de la venta. Ahora esto varía mucho dependiendo de la industria en la que te encuentres. Así que estoy hablando muy generalmente aquí, y luego para una posición de closer de alto valor, es probable que recibas entre el 10 y el 20% de la venta. Entonces, sí, las ventas son una habilidad increíble de aprender. Recomiendo que todos hagan este trabajo al menos una vez en su vida, porque básicamente reprograma tu cerebro para pensar de manera diferente. Comienzas a pensar en lo que quiere la otra persona, no lo que tú quieres. Lo que quiere la otra persona, porque la única forma de ser bueno en ventas, es tener la inteligencia emocional para darte cuenta de que la otra persona quiere algo, y necesitas conectar tu producto con eso que ellos quieren. Tu producto necesita resolver sus problemas, y eso simplemente cambia por completo tu paradigma de pensamiento, y por eso tantas personas en ventas terminan iniciando negocios exitosos. El siguiente va a ser una agencia de marketing en redes sociales. Probablemente hayas visto esto un millón de veces antes. Siendo honesto contigo, este es difícil de entrar, y aún si logras entrar y tienes una agencia exitosa que gana como 10 mil al mes, por ejemplo, es increíblemente estresante. Yo mismo hice esto antes. Compré el curso en su momento, aprendí lo básico, pero definitivamente no fue suficiente para que tuviera éxito en este mercado. Tuve que aprender mucho más allá del curso, muchas habilidades de diseño y SEO que no tenía en mente, y luego llegó algo de éxito. Y lo que descubrí, es que lo odiaba absolutamente. Odiaba tener que contestar el teléfono cuando estoy con mis amigos, o pasando un momento en familia. El cliente necesita que cambie algo en su sitio web, o cambie algo sobre la estrategia. Básicamente, estás a merced de tus clientes, y si no los sirves, simplemente contratarán a otro. Sin embargo, debo decir que iniciar una agencia de marketing, te enseñará los fundamentos de los negocios. Muchos propietarios de negocios que conozco, su primer negocio que intentaron, fue un negocio de estilo agencias similares a este. Y la razón de esto, es porque es mucho más fácil venderle a alguien un producto, o un servicio que es elaborado por ti. Por eso, cuando estás vendiendo productos o servicios, que hayas hecho, o los brindes tú mismo, irá bien. Piénsalo así. Desde la perspectiva del comprador, digamos que estás publicitando a agentes de bienes raíces, y les estás enseñando cómo obtener clientes potenciales. Están increíblemente ocupados, entonces es mucho más fácil venderles un servicio hecho para ellos, porque los agentes de bienes raíces, no tienen tiempo para tomar un curso, y no tienen tiempo para recibir coaching. Simplemente quieren que alguien se encargue del problema por ellos, y por eso es mucho más fácil vender servicios que vender un programa de coaching o un curso. Pero dicho esto, es mucho trabajo. Lo que la gente suele hacer es comenzar con un modelo tipo agencia, donde los creadores brindan el servicio. Después de adquirir algo de experiencia, de descubrir cómo realmente obtener resultados para el cliente, rápidamente pasarán a un modelo contratando a otro, porque hacerlo todo uno mismo es increíblemente difícil, y muy estresante, y es muy difícil de escalar. Por eso se opta por contratar a personas, no con un salario fijo, sino contrato por tareas, es un modelo más automatizado, más atractivo, y puedes escalarlo realmente. Así que sí, la agencia de marketing en redes sociales, es una buena oportunidad. Probablemente no obtendrás resultados solo comprando un curso, pero un curso puede ser una buena inversión en algunos casos, solo para aprender los conceptos básicos más rápido. A continuación, hablemos sobre una agencia de redacción independiente. Hay muchos tipos diferentes de redacción independiente que puedes hacer. Por ejemplo, podrías ser un redactor que se centra en SEO, u optimización de motores de búsqueda. Se trata de escribir artículos que son buenos en términos de contenido, pero también están optimizados para motores de búsqueda, para que sean fácilmente encontrados cuando las personas buscan ciertas palabras clave, como por ejemplo en Google. Puedes ser contratado como freelancer para hacer esto, en realidad es relativamente fácil hacerlo, o podrías simplemente comenzar una agencia. La clave aquí es que te especialices, esto es realmente importante. No puedes ser simplemente un escritor generalista porque no hay ningún escritor que sepa mucho sobre todo. Nadie sabe mucho sobre todo. Nadie es un experto en todo. Sin embargo, puedes ser un experto en una cosa, y en realidad, no es tan difícil llegar a ese nivel de ser un experto, si simplemente te enfocas en una cosa. Por ejemplo, si fueras a comenzar una agencia de redacción independiente, te recomendaría encarecidamente que lo hagas para algún tema, como comercio electrónico. Tal vez convertirte en un experto en software como servicio, o convertirte en un experto en la industria de los infoproductos. Pero suena todo color de rosas, sentarse, y hacer miles de dólares de la noche a la mañana, pero no. La mayoría de las personas fallan en los negocios. Yo fallé probablemente unas seis o siete veces antes de encontrar algo que funcionara para mí. Ese es el riesgo que asumes como emprendedor. La palabra misma, emprendedor, significa alguien que asume riesgos. Si no fuera arriesgado, entonces no haría negocios. Sin embargo, el emprendimiento es un riesgo inteligente porque los beneficios de poder iniciar un negocio superan los riesgos, y es probable que falles tus primeros intentos de iniciar un negocio. Pero si sigues adelante, encontrarás el modelo de negocio adecuado para ti, que coincida con tu personalidad, y eventualmente tendrás éxito. Solo quiero establecer expectativas realistas aquí, porque la mayoría de las personas en internet, establecen expectativas poco realistas. Te venden una ilusión, porque te están haciendo marketing. Conseguir un trabajo es mucho más fácil que iniciar un negocio. Sin embargo, si puedes iniciar un negocio exitoso, es mucho mejor que un trabajo para mucha gente porque te dará independencia financiera, de tiempo y de ubicación. Entonces, sí, la agencia de redacción independiente es realmente buena. Conozco a muchas personas que están triunfando con esto. También podrías simplemente comenzar tu propio blog. La siguiente en la lista es mi favorita, y es comenzar un canal de YouTube. Es posible que hayas notado recientemente que un montón de personas que ya son exitosas han estado comenzando canales de YouTube, desde estrellas de Hollywood, hasta atletas y multimillonarios como Ray Dalio, Robert Kiyosaki, y muchos más. Y hay una razón para eso. Cuando las personas más inteligentes y exitosas del mundo, que probablemente ya están muy ocupadas, se toman el tiempo de su día para comenzar canales de YouTube, eso debería llamar tu atención. Y es porque YouTube es una oportunidad increíblemente masiva. Algunos YouTubers tienen informes de ingresos que publican en sus canales, y son muy transparentes al compartir esa información. Te sorprenderías porque algunos de los YouTubers que más ganan realmente, no son tan grandes. Si eliges el nicho adecuado, puedes ganar cientos de miles de dólares al año con un canal con menos de 10.000 suscriptores. Por ejemplo, Charlie Morgan, solo tiene alrededor de 30.000 suscriptores, y gana más de 10.000 de dólares al mes, y la mayor parte de sus ingresos proviene de YouTube. Pero sí, comenzar un canal de YouTube, en mi opinión, es la mejor oportunidad de este año. Nunca ha sido más fácil ganar dinero en YouTube, y ves a personas que son realmente grandes en Instagram o TikTok, y todas estas otras plataformas de redes sociales, y todos quieren migrar a YouTube, y hay una razón para eso, y es porque YouTube es donde está el dinero. Es más fácil ganar dinero en YouTube, que en cualquier otra plataforma. Finalmente, voy a hablar sobre un tipo de marketing digital, que es el marketing de afiliación. Este es otro donde mucha gente lo hace, y en verdad suena tan bien en teoría. No tienes que crear tu propio producto, no tienes que crear tu propia empresa, simplemente tomas un producto existente que ya está funcionando bien, y simplemente diriges personas a ese producto, y luego recibes un cierto porcentaje de la venta. Suena genial en teoría, ¿verdad? Pero el único problema es que dirigir personas al producto, es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero el marketing de afiliación es muy potente, solo tienes que combinarlo con un tipo diferente de modelo de negocio. Por ejemplo, podrías comenzar un canal de YouTube, y luego hacer marketing de afiliación, o podrías comenzar un blog, y luego hacer marketing de afiliación. Pero honestamente, la simplicidad del marketing de afiliación, donde literalmente solo tienes que enfocarte en una habilidad que es la generación de tráfico, es lo que lo convierte en una de las mejores oportunidades de negocio. Entonces, simplemente te enfocas en esa habilidad, que es captar la atención, conseguir tráfico, y luego la empresa se encarga literalmente de todo lo demás. Mientras que si comienzas un negocio completo, tienes que prestar atención a la generación de tráfico, luego tienes que prestar atención a la generación de leads, luego tienes que nutrir los leads, luego tienes que tener un proceso de marketing y ventas, y tienes que crear un producto que la gente realmente quiera, luego, una vez que la gente lo compra, tienes que asegurarte de que el producto sea bueno. Entonces, hay un montón de pasos cuando se trata de iniciar un negocio, y tienes que ser relativamente bueno en todos ellos, mientras que con el marketing de afiliación solo tienes que ser bueno en la generación de tráfico, y eso es todo. Así que realmente es uno de los modelos de negocio más fáciles, con la advertencia de que tienes que combinarlo con un modelo de negocio diferente el cual generará el tráfico. Estas son las 5 recomendaciones para principiantes sobre los tipos de negocios que deberían iniciar. Hay otros modelos de negocio que son increíbles. Por ejemplo, comenzar un negocio de software como servicio es increíble, pero no es muy amigable para principiantes. Necesitas adquirir bastantes habilidades para tener éxito comenzando. Estos son los 5 que te darían la mejor oportunidad de tener éxito como principiante. Y aún así, es muy probable que falles en tus primeros intentos. Y la razón por la que vas a fallar, no es necesariamente porque no seas bueno, pero en muchos casos, simplemente será porque el modelo de negocio no se ajusta a tu personalidad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simplemente empezar y eventualmente, si no te rindes, encontrarás el adecuado para ti. Y por cierto, si no quieres comenzar un negocio y en su lugar simplemente quieres conseguir un trabajo remoto bien remunerado, tengo pensado hacer un video sobre los mejores trabajos en línea para que puedas trabajar en tu computadora estando donde quieras. Así que si te parece buena la idea, comenta para saber qué opinan ustedes. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like. Y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. También te invito a seguirnos en Instagram, donde subimos frases de motivación, desarrollo personal, finanzas y varias cosas más que sé que te gustarán, El link de nuestro Instagram está en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.